El próximo 20 de julio en Argentina celebraremos a nuestros amigos y el 30 es el Día Mundial, el Día Internacional de la Amistad. Ese sentimiento tan noble, ese valor tan importante en la vida que nos llena de afecto, un afecto puro, desinteresado o al menos un afecto que admite si hay errores, si hay defectos, que compartimos ese cariño intenso que compartimos con esas personas que elegimos para transitar etapas de nuestra vida. Ese sentimiento de amistad que nace y se fortalece cuando nos relacionamos con otro ser humano. Sin embargo, puede llegar a suceder que de este noble e importante sentimiento de la amistad, pasemos a otro tipo de relación con quien consideramos ser amigos. Un sentimiento más tóxico y hasta una relación peligrosa. Ese es el título de la nota que estamos empezando en este momento, amistades que se vuelven peligrosas porque todo el país ha quedado conmocionado por este crimen terrible, macabro, que se llevó a cabo en La Bulalle, provincia de Córdoba, acá a pocos kilómetros, con este jovencito Joaquín Esperani, mucha luz para su alma, de parte de su compañero, de su amigo de la infancia, Leandro, que atacó ferozmente a traición de un modo inesperado a Joaquín, ocasionándole una muerte que según nos indican las informaciones, sabemos que estamos en una etapa de investigación de este crimen salvaje, según se nos indica, había sido premeditado. Vamos a estar entonces dialogando, reflexionando con una especialista, una amiga, una buena amiga de Meta Sábado, la doctora Mariana Cocusa, ella es médica decodificadora, Mariana es escritora, es artista, es mujer y sobre todo es madre. Practica la medicina integral consciente y con este aplauso inmenso, inmenso, lleno de melodía para ella, llena de cariño, vamos a recibir a Mariana Cocusa nuevamente en Meta Sábado. Hola Mari, hola, 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 bienvenida, preciosura. Felicura, honrada de tu amistad. Cada vez que me lo propones para mí es un lujo, me siento tan agradecida de estar en tu programa con tanta energía, con tanto amor, haces las cosas y toda la producción atrás tuyo, así que maravilloso para mí participar. Qué lindo, sentimiento compartido, qué hermosas estas palabras a esta altura de la mañana y a esta altura de lo que está aconteciendo a nivel nacional con la repercusión que ha tenido este crimen horroroso que ha acontecido entre supuestamente dos amigos y esto realmente nos alerta a los padres de familia, a los docentes y a toda la comunidad porque cómo puede ser que dos personas que desde la niñez estaban juntos han llegado a la adolescencia. ¿Qué pasa para que una amistad se transforme en peligrosa? Mariana, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Nosotros tenemos que entender que tenemos algo en nuestro cerebro y nuestra mente que tiene que ver con las emociones, que es mucho más profundo que el sentimiento porque en algún momento también salió en este caso que puede llegar a ver que uno, el victimario, tenía un sentimiento amoroso para la víctima pero esto no se trata de amor u odio, esto se trata de emociones las emociones están como una respuesta fisiológica de nuestras funciones vitales para la supervivencia. Hay miedo, puede haber tristeza, puede haber rabia acumulada también otra emoción importante es el asco y la alegría se considera emoción positiva porque genera bienestar. Las otras emociones consideradas negativas en realidad no son malas para la vida, pero sí generan sensaciones de malestar que lo que nos permiten a los seres humanos y a todas las especies animales sobre todo ya está comprobado en los mamíferos, es la supervivencia ¿qué quiere decir? Cuando yo siento miedo por algo, corro, salgo corriendo me escapo, me escondo, en este caso este nene no vio supuestamente la agresión viene atrás, no sintió tal vez ese miedo o tal vez lo percibió pero no lo llegó a concretar, a ver para dimensionar la gravedad por eso el otro supuestamente esto hablemos todos supuestos porque hay una investigación atrás hay que tratar con mucha seriedad este tipo de situaciones sobre todo por la misma familia el otro tal vez en su mente tenía una emoción de enojo de rabia por algo que venía gestionando de una manera negativa porque las emociones que nosotros vamos vivenciando las podemos gestionar positivamente o negativamente ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, si yo, no sé, discuto con mi mamá soy una adolescente discuto con mi mamá y no me gusta lo que me dijo y entro a mi habitación y pego un portazo yo estoy gestionando mal mi emoción de mi enojo, ¿sí? porque obviamente que hay algo que estoy queriendo defender que me conviene a mí, para mí porque mi mente me dice esto es a favor y tu mamá te lo está quitando ahora bien, si yo hago eso en realidad, lo único que estoy generando en mí porque todo se trata de mí, ¿sí? es más estrés porque el golpe me resuena eso me estresa me libera sustancias químicas voy a quedarme un rato largo llorando en la cama indignada por la situación pero también por mi actitud ante la respuesta de esta situación que es vivida en mi casa entonces, acá es fundamental hoy que tenemos muchas más herramientas por las investigaciones de las neurociencias por todo esto tan maravilloso que plantea la decodificación biológica y otras tantas técnicas que se utilizan justamente para conocer la mente los pensamientos cómo vamos incorporando las vivencias en nuestra vida y las vamos tomando como verdad ¿no? como las asentamos y decimos esto es así y a partir de eso vivo un calvario mi vida es una condena y no tengo la posibilidad de abrir caminos de ver para cambiar mi realidad porque nosotros tenemos una posibilidad maravillosa que es todo el tiempo elegir y decidir además de que en este mes hermoso es el día del amigo mañana es el día de la independencia entonces qué mejor oportunidad que entender que la libertad la libertad que han logrado otros para que nosotros seamos un país libre es hacer uso realmente de ella y ser libre no quiere decir que me voy a comprar las zapatillas que quiero ser libre quiere decir que yo elijo todo el tiempo que quiero en mi vida qué tipo de vínculos qué tipo de relaciones qué tipo de trabajo qué tipo de comida quiero incorporar en mi vida tengo libertad de elegir acá tenemos mucha libertad en este país más allá de las situaciones equis sociales etcétera que uno puede estar viviendo no sabemos hacer uso de la libertad no se habla de la libertad en la familia no se habla de las emociones qué te pasa hijito cómo viniste hoy con todo esto del bullying tanto tanto que viene hablándose en otros países del mundo no hay campañas fuertes del bullying no hay campañas contundentes de trabajo adentro de la escuela y en la misma casa porque acá fundamentalmente los niños se forman en el hogar en la propia familia y en esta familia es donde tiene que haber información clara del cuidado del autocuidado de la autopercepción del cuerpo incluso amá tu cuerpo qué tipo de cuerpo estás teniendo es el que tenés valoralo valora tu inteligencia valora tus conocimientos valora tus gustos eso se cultiva en el hogar y se refuerza en la escuela ahora bien si tanto en el hogar como en la escuela no hay atención porque los papás están trabajando muchas horas y vienen cansados llegan y se ponen con el celular porque hoy estamos todos así esta es una realidad dolorosa ¿no? que tenemos que entender entonces esto genera un corte una desatención a la realidad que está pasando nuestro hijo nuestra hija estamos desconectados y los docentes tienen mucha responsabilidad pero sabemos que en los últimos tiempos por una cuestión de no querer involucrarse porque después sufren la agresión de los padres poner límites retar los docentes han perdido un poco la autoridad en el aula ¿no? por todo lo que sucedió a nivel social en los últimos tiempos donde tal vez si uno Estela no sé si vos coincides con lo que yo digo si un docente le ponía una mala nota a un alumno venía una madre y le pegaba a la maestra o sea entonces y que sigue sucediendo entonces estamos realmente ante situaciones donde los adultos no están no están atentos no están presentes no pueden tal vez no vamos a juzgar nuestra mente hoy tenemos que dejar primero y principal de juzgar acá hasta que la justicia no investigue todo esto no podemos sacar conclusiones de nada que realmente eran dos seres los dos los dos con supuestamente con vidas y con problemas entonces hasta que la justicia no determine qué indicó este vínculo para que termine en esto a gravedad de situación no se va a poder llegar a sacar mucha información ahora lo que nosotros sí tenemos que entender es que atrás de estos niños hay otros protagonistas ¿sí? que es la familia que es la escuela que es una sociedad completa que es su barrio el barrio el barrio a veces es vital en una sociedad porque tal vez la mamá está trabajando mucho tiempo y hay una vecina que está atenta a todo o sea siempre hay alguien los niños por lo general es raro que estén solos permanentemente y nadie observe lo que les está pasando es raro Mariana coincido plenamente con lo que estás diciendo lo que a mí me llama la atención los padres de Joaquincito ellos manifestaron ante los medios de comunicación estaba educando un hijo con valores y ciertamente cuando uno ve la imagen ciertamente denota que era un chico como decíamos nosotros antes un chico sano un chico de la casa ahora cuando educamos en valores a nuestros hijos a nuestros alumnos a nuestra gente querida creo que hay que incorporar y cada vez más la toma de conciencia de que el entorno que está alrededor de mi familia de mi gente querida tiene tal vez otro modus vivendi lo educo en valores pero también lo educo enseñándole que debe tener la intuición la sagacidad de percibir en qué situación está el amigo porque esto no se generó de un día para el otro supuestamente Leandro es hijo único mientras que Joaquín tenía más hermanitos yo pregunto ¿cómo puede ser que esta persona y lo pregunto para mí también una persona a la que le abro las puertas de mi casa con quien comparto tantos años de vida tantos momentos a quien le brindé una mano dentro de lo que pudo y también seguramente me la ha brindado ¿cómo yo no pude haber percibido en su mirada en sus gestos en sus reacciones semejante grado de bronca contra mi persona? esto es grave tenemos que abrir los ojos a nuestros hijos tal vez no sea así tal vez no sea así por eso es muy difícil acá entender la mentalidad la psicología del victimario digamos lo que sí sabemos es que en la adolescencia sobre todo hay una necesidad de sentido de pertenencia esto es clave para que ustedes entiendan ¿por qué? porque un adolescente si está solito en una esquina va a ser víctima de todo el resto de los compañeros para decirle ay el raro el solitario esto entonces muchas veces nenes que ya de por sí tienen una cuestión de desvalorización de autoestima baja etcétera por X motivo acá por eso no puedo meterme adentro de la casa no podemos saber los valores que los papás estamos transmitiendo a nuestros hijos en verdad tienen que ver con ideologías también aprendidas o sea valores éticos y sociales depende a nuestro nuestra cultura porque si vos utilizas valores de occidente no son los mismos que los de oriente no son los mismos valores tal vez para un árabe como vincularse con una mujer que para un argentino o sea entonces hay un montón de características que ya exceden digamos el supuesto porque la palabra valor depende de quién la fomente qué valor es el que yo considero que mi hijo tiene que asumir como importante el trabajo el estudio el respeto al prójimo qué valor es un valor cristiano es un valor de qué de qué origen es un valor no religioso bueno entonces ahí ya tenemos un gran abismo de información que no podemos saber realmente cuáles son los valores por el otro lado más allá de que hay padres que educan con valores todos bien sabemos que hay padres que son por ejemplo me voy a ir a un extremo para entender el poder de las palabras porque por eso nosotros tenemos una mente que razona pero hay una emoción atrás porque por ejemplo los militares hagamos de cuenta educaron a sus hijos con valores pero ellos mientras tanto atrás iban desapareciendo gente y vos decís pero la educación adentro era cristiana esto tenía cosas acá se sentaban el hijo limpito iría a la escuela estudiaría en una universidad y se recibiría vos decís mirá qué valores que tiene dentro de esta familia pero atrás puede haber otra cosa entonces es muy amplio esto acá se trata de seres humanos de personas si joaquín en algún aspecto se une a leandro por algo necesita esa amistad esto es una negociación en la adolescencia necesitamos pertenecer porque si nos quedamos solos nos comen todos los demás lobos entonces hay que unirse y uno dice cómo me voy a unir a una persona que puede ser la que después me daña elegimos incluso parejas trabajos nocivos todo el tiempo porque hay algo en nosotros que está desvalorizado hay una cuestión de falta de valor propio de autoestima entonces por eso es fundamental que nosotros como responsables padres desde chiquitos tenemos que hablar con nuestros hijos cómo te fue hoy qué sentiste hoy qué te pasó con tus amigos qué pasó en el jardincito te pegaron te dolió algo lloraste yo una de las cosas que le por ejemplo le preguntaba a mi hijo Dante que para mí fue importante no sé yo en lugar de preguntarle directamente a él le preguntaba por los demás para que él me pueda hablar hoy lloró alguien en el jardín hoy se rieron hoy alguien se cayó entonces él me cantaba sí se cayó este porque lo empujó tal entonces de esta manera podíamos hablar y comprender entre los dos qué hubiese hecho él si esto le sucedía cómo hubiese gestionado él ese enojo si alguien lo empujaba o esa tristeza por el dolor del golpe o lo que fuera entonces en realidad es un trabajo como muy de hormiga pero que cada granito es como ir juntando el alimento para pasar el invierno esto es lo mismo y en definitiva lo que estamos haciendo es cultivando un poco la auto percepción de nuestro hijo porque nuestros hijos van a ser quienes ellos quieran ser y en definitiva van a elegir a los amigos que ellos crean más convenientes porque recordemos también sumado a Estela Maris que en la adolescencia los jóvenes los niños los adolescentes niños adolescentes porque están en una crisis eligen empezar a separarse desvincularse un poco de quienes son sus padres porque ellos quieren ser ellos entonces ahí viene el choque las discusiones el silencio los adolescentes por lo general no comunican no hablan porque no quieren recibir información de los papás ellos quieren formarse de ellos mismos entonces acá va a depender mucho realmente de la capacidad de cada familia para crear estrategias y también para poner límites porque si un hijo tuvo una situación negativa se comportó negativamente hay que saber también operar con los límites porque los límites son parte del amor hacia ese hijo hacia esa hija nosotros gracias a los límites también los educamos y los vamos guiando para evitar peligros futuros porque yo le estoy poniendo un límite por lo tanto está bueno lamentablemente cuando suceden estas cosas como les digo como ha sucedido con el caso de Fernando con la agresión en Villa Gesell cada vez que aparece un abuso sexual de alguna chica o de un niño o una violencia de estas mamás con ese nene y así en la casa tenemos que hablar tenemos que buscar oportunidad de diálogo para hacer reflexionar esto con nuestros hijos y entre todos sacar conclusiones como esto no lo vieron qué pasó que no lo habrán visto sacar conclusiones nunca vamos a saber la verdad pero así vamos a generar una reflexión en el núcleo familiar y prioridad comunicarnos empezar a hacer uso de los lugares de los momentos comunes cuando estamos todos ya sea el mate ya sea el desayuno para comunicarnos para charlar y no estar como les vuelvo a decir cada uno por su celular en la mesa perdiendo justamente estos valores claves de información de recaudo de información y a partir de ahí si se construyen los valores el estudio el trabajo todo porque los hijos nos copian copian si yo soy una persona cerrada callada y mi hijo también si yo soy una persona agresiva y seguramente que también va a ser agresivo porque copian hace poco escuché no sé si fue un médico o un psicólogo no me acuerdo ahora la fuente que dijo algo muy bueno extranjero que una oportunidad clave de ver que nuestro hijo está sufriendo algo en la escuela es ir a buscarlo a la escuela cuando el chico sale del colegio los primeros 15-20 minutos que salió del colegio nosotros tenemos la capacidad como padres de detectar que ese hijo tiene un problema en la escuela cuando ya llegó a la escuela si vino caminando solo o si y nosotros volvimos a las 6 horas de trabajar desde que ese hijo estuvo llegó a la casa dejó la mochila ese nene ya ese problema lo guardó se lo tragó digamos y ya no lo cuenta porque lo tuvo que resolver solito de alguna manera en su mente aceptando lo que le está pasando pongámosle entonces ya es tarde por eso las oportunidades son valiosas como papás y entiendo que muchos papás no pueden ir a buscar a los hijos a la escuela pero una vez cada tanto hay que acercarse hablar con la maestra si yo no puedo ir tengo que crear vínculos con los docentes con la directora nos encontramos en este momento en Meta Sábado dialogando con la doctora Mariana Cocusa que además de ser médica es decodificadora doctora guión bajo Mariana Cocusa con C y doble Z es el sitio donde usted la puede encontrar en redes sociales ella practica medicina integral consciente y en este mes de la amistad estamos dialogando con ella reflexionando juntas la verdad que es hermoso escucharte palabras llenas de sabiduría y de experiencia de vida ya que sos mamá y quería decirte que la mamá de Joaquín Mariana declaró que su amigo el amigo de su hijito ha sido psicópata ¿cómo detectamos si nuestro propio hijo si alguna amistad de nuestros hijos o alguien del entorno tiene una amistad psicopática con el nuestro? ¿qué le dirías a tu hijito? y bueno no es fácil un diagnóstico de un psicópata lo hace un psiquiatra y les quiero contar a la gente que es muy difícil para el psiquiatra mismo diagnosticar una psicopatía no es tan fácil porque por lo general el psicópata no va al psiquiatra esto es una realidad el psicópata es una persona muy hábil con la mente la realidad es que más allá de lo que pueda haber sido este nene en este caso la justicia tendrá que también vuelva a lo mismo ver la familia el contexto etcétera porque acá también hay alguien atrás este nene acá no estamos hablando de adultos responsables acá estamos hablando de menores y por lo tanto hay adultos atrás ¿sí? entonces en un adulto cuando uno está en una relación psicopática manipuladora la realidad es que no podés dominar a esta persona la persona te maltrata en todo sentido te desvaloriza te irrita te saca saca lo peor de vos y vos seguís ahí enredado en ese vínculo te quedás atrapado en ese vínculo no podés cortar digamos porque generó un apego tal porque en algún momento el psicópata te muestra cosas maravillosas porque no es que la persona de entrada es satán o sea no la persona de entrada es una persona que te escucha respetuosa amorosa te da amor y crea un vínculo con vos ¿sí? pero como les digo a todos los adultos en el caso de los adultos somos responsables de seguir al lado o no de una relación así en el caso de los niños vuelvo otra vez para atrás es responsabilidad de los papás ir viendo qué tipo de vínculos tiene porque si una mamá dice que es tener la psicópata si ella lo había observado de antes ¿qué pasó ahí que la mamá no pudo en algún aspecto generar algo una reflexión sobre su hijo? no sé la verdad es muy difícil Mariana lo que he escuchado es que ella lo expresa como una hipótesis también entonces porque eso es un diagnóstico de psiquiatra entonces dice ella mi hijo ha estado todos estos años con un amigo psicópata también es cierto que está en estadio de investigación tal vez hay terceros implicados acá puede haber terceros implicados Mariana ¿me entendés? porque en ese lugar no sabemos qué pasaba este nene no supo gestionar la emoción del enojo que tendría o su tristeza interior y si la tristeza o el enojo estaba ligado directamente a su amigo o sea lamentablemente deshacerse del problema era deshacerse de su amigo ¿sí? entonces es duro pensar esto pero bueno hay mentes que crean este tipo de decisión porque no tienen en este caso no pueden gestionar ningún tipo de emoción ya o sea vuelvo a lo mismo si vos golpeás una puerta y golpeás otra puerta y la golpeás otra vez entonces y no podés controlar tu enojo imagínate una persona que en su mente tiene el deseo de asesinar todos lo tenemos quiero aclarar en nuestra cabeza tenemos todos distintas perturbaciones por decir que en algún momento decimos ¿cómo mataría a este? ¿cómo haría esto con esto? ¿cómo está? todos ahora bien el ser humano tiene esto incorporado pero como nosotros hemos nos hemos desarrollado en una sociedad donde las normas sociales dicen que el que mata va preso que esto que el que pasa el semáforo va preso para una multa entonces vos ya tenés ahí las normas digamos que te van llevando a los límites que obviamente para una sociedad son necesarios y a su vez viene acá puesto encima todo lo que tiene que ver con la religión con los pecados mortales etcétera que también como una estrategia de convivencia no está mal las religiones que imponen en algún aspecto esto no robarás no maltratarás a tu mamá no no se mirarás a la mujer de tu prójimo si uno se observa y dice pero bueno esto claramente está pensado para que una sociedad fluya en armonía que haya respeto acá sí entran los valores directos bajados de la Biblia en este caso de la Biblia cristiana y que cada religión seguramente aporta los distintos valores sociales de convivencia porque si no nos matamos entre todos mirá hay una película que vi lo comento porque bueno no me acuerdo el nombre pero me pareció fantástica fantástica en una de esas tal vez lo googlean y lo pueden encontrar es un estudio de investigación la película trata que le dicen a personas que quieren recibir dinero para quedar como internados en una supuesta cárcel es un experimento la película trata de eso y unos los ponen como presos y otros como policías y los que están atrás son psiquiatras psicólogos todo que saben la mente de cada uno y por ejemplo ponen a un hombre de color de policía a uno no sé como características más rudo preso y así y van armando una estrategia de cómo los ubican a estas personas y en un momento dado todos se ríen jaja estamos acá para ganar plata ¿cuánto tenemos que estar una semana tenían que estar presos ahí? bueno transcurren las horas y cada uno se pone realmente en el rol que le había tocado y el policía empieza a hacer con el palo así en la reja a tirarle el plato de comida al preso a abusarse sí 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 incluso en una parte muy fuerte hay uno de los presos que era diabético y se había olvidado llevar su medicación entonces pide por favor tráiganme la insulina muere o sea después llega un momento dado que estos van filmando ¿no? muy interesantes realmente y si vos te pones a pensar nosotros cuando nos sacan de nuestros límites de nuestros límites nos dejan libre al bello y podemos ser lo peor podemos ser lo peor de lo peor de lo peor entonces acá este niño claramente no supo gestionar lo que le estaba pasando el asesino estoy hablando ¿no? y el otro confió porque necesitaba pertenecer necesitaba el amor de su amigo necesitaba tener un amigo en el colegio por algún motivo que no lo vamos a saber porque por más que también los papás quieran sacar conclusiones esto era de ellos esto era un vínculo creado los vínculos tienen que ver con eso ¿sí? y solamente las personas metidas ahí adentro saben realmente lo que pasó cada una desde su mirada doctora Mariana queremos agradecerte muchísimo tu participación realmente grandioso el mensaje tan amplio vamos a invitar a la teleaudiencia a volver a ver esta nota que va a estar en Facebook del canal VerTV va a estar en Youtube y por supuesto en las redes sociales de la doctora doctora ¿dónde te puede encontrar todo aquel que quiera seguir tu alineamiento o que quiera contactarte como profesional? bueno ahí como pusieron doctora guión bajo Mariana Cocuza es el Instagram si no Mariana Cocuza en Facebook y también tengo más de 100 videos de todos estos temas sobre alimentación sobre decodificación biológica múltiples enfermedades con invitados y todo en un canal de Youtube que se llama Mariana Cocuza también búsquenlo ahí van a encontrar todas las entrevistas que tengo con Estela Maris y las anteriores así que los invito a seguirme obviamente el que me quiera hacer una consulta me puede escribir también en mis redes está mi Whatsapp así que me pueden dejar también un mensajito por ahí a los interesados en hacer sesión de decodificación también me pueden escribir porque hago atención online así que a nivel de todo el país y bueno agradecida y espero que esto los lleve a la reflexión a charlar a sentarse en familia a aprovechar este fin de semana a tomarse unos ricos mates que se viene el frío y charlar todo el tiempo hay oportunidades de generar unión familiar hay que hacerlo de los padres depende de los padres depende no depende de otra persona de los padres así que y a generar comunicación con la escuela es fundamental las redes ¿sí? así es doctora Mariana excelente tu mensaje por eso te hemos elegido realmente una gran amiga de Meta Sábado honrados de contar con tu cariño con toda tu expertiz qué lindo poder llevarle este tipo de mensajes a la teleaudiencia del multimedia GS porque estos acontecimientos tan terribles que acontecen en la sociedad necesitan de este tipo de reflexión de diálogo nos traen luz nos traen tranquilidad en el alma y nos previenen para poder funcionar de un mejor modo con nuestro entorno querida Mariana feliz día de la patria mañana abrazo grande gracias igualmente para todos hasta la próxima beso inmenso buen día querida buen fin gracias chau Mariana hasta luego chau 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 gracias